...de las jornadas medievales ya tradicionales de la Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos tres ponencias, la primera está a cargo mío, y tiene relación, se titula Estructuras Socioeconómicas Abulenses, el siglo XI y XIII, en donde principalmente me interesa que vayamos viendo el tránsito desde una sociedad que se forma en Ávila, una sociedad en un primer momento igualitaria, producto de un desplazamiento de las zonas norte hacia esa región, para luego darnos cuenta de cómo el fuero articula y transforma finalmente una sociedad en donde se empiezan a dar distintos grupos estamentales, uno de ellos muy privilegiado con una función específica en relación a la guerra, una zona de frontera, el grupo de los serranos, y cómo los privilegios del rey poco a poco van favoreciendo a ese grupo social, para luego encontrar que con Fernando III, ya cuando el panorama ha cambiado, de cuando la villa de Ávila deja de ser una villa eminentemente fronteriza y se convierte en una enclave ya de retaguardia, este grupo serrano comienza a tener características ya socioeconómicas bien diferenciadas, lo que podría llamarnos claramente a revisar de que ya no hablamos de un grupo social, sino que estamos hablando de una clase. Comienzo entonces sin más a leer, eso es lo que voy a tratar yo aquí. La conquista de la ciudad de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla en mayo de 1985 vino a incorporar al tronco común de sus tierras no solo una estratégica y simbólica ciudad, sino todo el reino del que la antigua capital visibótica era centro político y administrativo, tal cual Reina Pastor nos describe en su ya clásica obra. Tras la toma de Toledo, y en especial a raíz de la derrota de Salaca en octubre de 1086, infringida por los ejércitos almoráviles que pondrán en serio peligro lo conquistado, el monarca, Alfonso VI, acometió la revitalización, fortificación y colonización de antiguas urbes de estratégica ubicación al norte y al sur de la costillera central, convirtiéndolas en un auténtico circuito defensivo del nuevo rey. La tarea, esta tarea de repoblación, fue encomendada al yerno del rey, don Reymundo de Borboña, casado con la infanta urraca, quien dirigirá personalmente su ejecución. Como delegado de regio con plenos poderes, el conde inició oficialmente su cometido entre 1087 y 1089, siguiendo los viejos parámetros de ocupación territorial de resnulis, actuados en el reino de León desde los inicios de la repoblación, y que unen sus raíces en las formalidades para tales actos que se regulaba en el derecho romano. ¿Cómo hace la toma de posición? ¿Y cómo Reymundo de Borboña lleva a cabo su cometido? Primero, con una solemne toma de posesión de la tierra en nombre del monarca de León. Primero, convocatoria, esa es la primera parte, tomar posesión de la tierra en nombre de Alfonso VI. Segunda, convocatoria de los nuevos pobladores llegado al reparto de tierras y aprovechamientos y concesión expresa del dominio de los lotes. Esto es lo que se llama el acto claro de la repoblación. Esto lo ha dejado súper claro José María Línez, justamente. El común de los colonizadores allí asentados asumirá a la contrapartida de la libertad de regias la obligación de defender y consolidar la ocupación de los territorios así adjudicados, que quedará en los sucesivos sometido a una indiscutible y única dirección gubernativa de una política, por lo tanto, regia, de traer nuevos pobladores a esta zona, específicamente para cumplir un rol defensivo. La construcción de un concilium o consejo, novedosa institución entendida como la agrupación bajo una única personalidad jurídica de todos los habitantes del nuevo enclave, hará factible la consecución por el monarca de ambos intereses con la mínima intervención de su parte. Es decir, el monarca propicia esto, pero deja a estas comunidades en una autonomía. El concilium será creador de múltiples atenciones y liberalidades por parte del rey con el fin de facilitar su desarrollo, engrandecimiento y fortalecimiento. A la concesión de un amplio término, del que serán titulares exclusivos, aunque debajo siempre, a salvo de los derechos regios, al tener en monarca el dominio eminente o supremo, como el rey como señor natural, rey como señor de la tierra, se debe añadir la consecución de una serie de privilegios propios de las gentes de frontera y que constituirán, en lo que años más tarde se reconocerá, como el fuero de la Extremadura. La crónica de la población de Ávila es un documento de excepción en el que, bajo un relato de tintes legendarios elaborado casi dos siglos más tarde, se nos cuenta de los primeros momentos repobladores y del origen y procedencia de los diferentes grupos de estos colonos. La narración, la crónica de la población de Ávila, me prefiero a ella, la narración inicia certificando la dirección repobladora del conde Reymundo por encargo del rey Alfonso, con eso justamente comienza. Prosigue con la distribución de los contingentes pobladores llegados a la antigua ciudad romana, desde el interior del reino a lo largo del incipiente espacio urbano. Se dice de dónde proceden y comienza a repartirse en este lugar, en este enclado. Estas gentes eran procedentes de La Rioja, Burgos, Valencia, Soria o de la parte del País Vasco, Vasconcadas. El autor de la crónica nos retrata esos primeros momentos en que los llegados formaron parte de una misma colectividad urbana, sin diferenciación sociocurídicas apreciables, como correspondía a la gente de frontera. Entre 1087 y 1089, la comunidad debió recibir un estatuto foral que daría la personalidad jurídica al consejo, comillas, universum tam maiorum qual minorum totius abule concilium, cierre de comillas, haciéndoles acreedor colectivo de un conjunto de privilegios que le distinguirán en lo sucesivo el descomún de sus súbditos. Así es una zona de frontera, una zona totalmente privilegiada para todas las gentes que habiten en esos términos. La situación fronteriza será motivo más que suficiente para la concesión de tales mejoras que pasarán a integrar el corpus más genuino de las especialidades y beneficios jurídicos del lugar como recompensa a su valiosa disponibilidad. Se le está dando un territorio, se le está dando una tenencia, se le está dando un privilegio. ¿Quién tiene que hacer esa población? Defenderlo. No solamente lo que es del rey, sino que lo que es suyo propio, ¿no? Esto es bien interesante. En su propia naturaleza, el fuero es un privilegio, o si se quiere mejor, es un conjunto de privilegios. Nos consta que los vecinos de Ávila fueron beneficiados en reiteradas ocasiones con privilegios que, en la medida que los exoneraban del régimen general, afectando a sus personas o su régimen jurídico municipal, podemos considerarlos como privilegios forales o simplemente fueros. Pero el fuero también, aparte de privilegios, el fuero también es un derecho, derecho privilegiado, entendido como un conjunto de disposiciones que por su propia naturaleza constituyen una diversidad o modificación del régimen general o de la forma general reconocida por los poderes evidentemente públicos. Debido al carácter parcial, fragmentario o incompleto de su contenido normativo, estos fueros presupondrán la existencia de un derecho más amplio que regula la práctica totalidad de las situaciones jurídicas que la vida social plantea. El fuero es un derecho privativo a una comunidad territorial específica, pero indudablemente hay un derecho, o se presupone justamente de esto, que hay la existencia de un derecho más amplio, que ayuda a la regulación de la totalidad de las situaciones jurídicas que la vida social plantea. Ese derecho más amplio no será otro que el líder y odisionu o la lex módica. Código actuante en el reino como ordenamiento jurídico general desde hacía siglos y al que siempre se recurrirá para la resolución de litigios. Esto lo ha aprobado muy bien una profesora de Historia del Derecho Argentina, no me recuerdo la universidad, que se llama Paola Micelli. En el caso que aquí me interesa, el fuero bulen se entroncará en lo esencial con el más genuino derecho de frontera, del que no tendrá que existir formulación escrita para demostrar su existencia y vigencia. Aún cuando se desconoce el momento en que fue concedido e incluso aceptado o estuvo con creación material este fuero en los primeros pobladores, por textos posteriores, forales, sabemos la extensión de alguna de sus privilegiadas disposiciones a las nuevas poblaciones del territorio portugués. La ciudad de Ébora, conquistada por Gerardos en Pavor, una especie como de Cid portugués, en 1165 recibió del rey Afonso Enrique de Portugal, comillas, foro y costumbres de Ávila, la ciudad esta de Ébora, cierra de comillas. Entre ambas ciudades, Ébora y Ávila, no existía más relación que su ubicación fronteriza y probablemente haber sido diseñadas en estructura social y gubernativa siguiendo los parámetros del rey mundo de Borgoña para la repoblación de las ciudades serranas del circuito Toledano. La idea era proteger claramente Toledo. En el tema del fuero, aún no se puede afirmar que la ciudad portuguesa va a recibir en su totalidad el contenido del supuesto fuero abulense. Pero lo que es importante es que queda registrado que Ébora tiene las costumbres, sigue las costumbres de este fuero, un supuesto fuero que Ávila ha tenido. No se cuenta con ningún dato más que nos permita presumir la existencia de una carta foral escrita en Ávila. Las posibles referencias a dicho fuero, este fuero abulense, se reducen tan solo a dos únicos casos. El primero es, la referencia al fuero de Ávila, el primero, una escritura de compraventa a favor del obispo organizada por los vecinos en 1183, donde se registra, ¿dónde se registra? No, ¿dónde se registra? Uius eptinus sunt fidei visores de sanamento a, y esto es lo importante, forum abule, un cierre de núcleos. Y la segunda, el segundo caso, es en el fuero de la manía de San Martín de Valdiglesias, otorgado por Alfonso VIII en febrero de 1205, en donde se estableció la recaudación de caloñas o multas procesales que se harían por el Abad según tu forum abule, según el foro de Ávila, que debe ser interpretado más bien según se lleva a cabo en Ávila, más que con una alusión directa a alguna carta foral. La nueva realidad repobladora no tenía por qué contar en sus inicios más que con una carta de población, de exiguo y preciso contenido en el que dar cabida a los que se considerarían privilegios esenciales de asentamiento y atracción de gente norteña. Entre ellos se encontró el incitado por la naturaleza sociopolítica de sus beneficios últimos, privilegio de inmunidad, a través del cual el titular del trono vendrá a reconocerles en el ejercicio exclusivo de ciertos derechos, a saber, recibir, perdón, percibir y requerir los tributos y servicios que los pobladores están obligados a entregar al monarca, administrar la justicia y cobrar las multas o caloñas que correspondieran, exigir y organizar el servicio de armas de todos los moradores y designar a las personas que desempeñaran dentro de la tierra adjudicadas como término las funciones ejercidas hasta la fecha por oficiales del rey. En pocas palabras, una autonomía prácticamente plena. El rey gobierna, vamos a decirlo así, de una manera indirecta esta comunidad. Porque esta comunidad, inudablemente ha sido formada por el rey, se le han dado todas las garantías para que tenga un funcionamiento y el rey en este momento, vamos a decirlo así, no penetra la estructura. Vamos a ver que justamente Fernando III, en 1222, lo que hace es lo contrario. Y por supuesto uno podría pensar en este momento, bueno, los pobladores de habla que tenían una cierta autonomía luego del rey ahora, en 1222, pues se van a oponer. Vamos a ver que justamente no ocurre eso.